Estoy grabando este video con la finalidad de que no le vuelva a pasar a otra persona una agresión como la que cometieron conmigo. En el día de ayer, sábado 19 de marzo, yo me dirijo hacia el Parque Italia para hacerle un cumpleaños a mi hija. No sabía que tenía que pagar dinero, sí sabía que tenía que hacer un aporte y pensaba aportar fundas para los zapacones de basura. Una persona que dice que trabaja en la administración del parque, en el patronato de la urbanización Italia, ella se dirige a mí y yo no estaba en el parque en ese momento, dejé una persona esperándome y deja su número de teléfono. Yo le llamo, ella me dice que tengo que pagarle 1.500 pesos, le digo que no tengo, que se lo voy a comprar fundas para la basura, ella me dice que no, que tiene que ser en efectivo. Como yo me nie, le digo que no tengo, que no puedo pagárselo, se dirige a su esposa hacia el parque y cuando él va, él va agresivamente, dice que me va a sacar, yo le digo no, usted no tiene que decir que me va a sacar, vamos a llamar a la policía, si la policía me saca, me dice que me vaya, pues yo me voy, porque yo entiendo que el parque es libre, usted no puede decir que me va a sacar del parque. Él sigue agresivamente, dice que me va a patear todas las cosas que tengo ahí. Luego llega su esposa, la esposa empieza a grabarme, yo le digo no tienes que grabarme a mí, a la que quiero que grabar es a ti porque tú eres la que quieres que yo te dé dinero. Le estoy tapando la cámara para que no me grabe. Realmente la grabación me imagino que tal vez esa persona la tenga, pero no es nada, yo simplemente estoy respondiendo las cosas que me están diciendo. Nada, entonces cuando ella me está grabando, que yo le digo que no me grabe, que le estoy tapando la cámara así, que ni siquiera me acerque a ella, una hija de ella, que eran tres personas, su hija, la señora y su esposa, una hija de ella viene y me da una galleta. Obviamente si ella me da una galleta yo tengo que, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Cuando voy hacia ella, me agarran su papá y la mamá y me agarran y van sobre mí, me entran a trompar, galleta, me jalan los moños, no me dejan actuar, entonces entre los tres me empiezan a dar muchos golpes hasta que caigo al piso. Cuando caigo al piso, el esposo de ella me agarra por los cabellos y me da contra el piso. Me hace esto que se ve aquí, no se ve bien ya porque ya hoy poniéndome cosas y medicamentos se me ha bajado un poco, pero hay una foto que sí se ve bien cuando me lo terminaron de hacer. Pues, entonces ahí en el suelo me partió mucho el esposo de ella, que no sé su nombre porque primera vez que lo vi ayer, la hija y la mamá me dan mucha trompar, me entran a trompar, me acaban a golpe, entre ellos, simplemente porque dije que no tenía dinero para pagar 1.500 pesos para hacer un evento en el parque, Italia. Llamo a la policía pensando que me va a ayudar y la policía no me ayuda porque ellos tienen conexión con un coronel y el coronel llama al destacamento de Villafaro y cuando me llevan para allá para yo supuestamente poner una denuncia, ellos lo que hacen es que me dicen que yo voy a quedar detenida. Yo soy la que estoy agolpeada, me hicieron todo, que hay testigos, que vieron todo lo que me hicieron, a mí me dejan detenida, cometieron un abuso esas personas conmigo y cometieron un abuso en el destacamento de Villafaro.